bueno ahí está el novio de la china dale un beso un beso que se vea un beso un beso el número que se estuvo gestionando no creo que el cumbre creo que lo tiene el beso un beso 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 así lo miró al frente de mil le da que lo venga vaya ahora se compuso la cosa que vivan los dos el pato ya está guayabado no lo besaste bien ahora petro mira ahí demostra de veras si de veras dos hombres no es que ella se queda pensativa donde mira a ver si le tocaría que elegir petro quién solo un ejemplo petro va va ahora demostra petro si no sobra o no con el sombrero fuera de la banqueta si vos crees que estás acá no tienes que ir a casa que te quiera a la amiga doña luca mira mira ahorita que hablamos de eso dijo el que tenga que el que tenga que tener poder tiene que pasar encima mira dico de ñalú mira o sea que ahí está ya pasó ese así lo dijo en el video vos estabas desahogándose de sola de ahí cuando yo entré cuando ella iba siguiendo vamos a esperar a la gente que venga a la gente es cierto vamos a esperar porque va a estar en un momento buenísimo no o sea igual pues siempre se va a aclarar a la amiga quien aguanta ese petito que viene ahí en medio yo no por eso yo pienso ustedes no si hay la voz o sea por eso porque ella no quiere decir cosas que la amiga que la amiga que la amiga está ahí a ver si le voy a aprovechar que supuestamente ella aprovechó de bus supuestamente hay que tener que desahogar a ver si como se le queda a todo ya que empezamos a andar a ver si no a ver si no se le va a salvar otra a ver si no se le va a salvar a ver si no 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 vamos a ver que salga ya como se le va ahí allá nos botamos mango bueno entonces vamos a ir allá y pues allá vamos a continuar sigue la parte 3 va a seguir la parte 3 va a seguir la parte 3 ya se lo quiere llevar va para todo y mingo ni siquiera le pasa nada muchas aguacate son creo es de la china es de la china pensé que era basura pensé que era basura pensé que era basura no a mi me precieron pero yo no puedo comer azúcar ahorita estoy en tratamiento a ver si o sea que no no o sea que ese día solo fue por por ir a ver va a ver si a ver como está mi carcilla que sale ya ve ya ve está bueno hijo delgado va a tener ya que viva la china solo está vinando alpatojo hoy está enamorado 17 tienen 10 ya está 17 para hacer la prueba de que se cruza viejoma vamos a que lleven alpatojo y lo dejen en la cama de la china el hombre está viejito pero con ella saben ahora mira como dice ella la china con Petro Petro tiene 40 y Cuchín tiene 34 30 y algo ahí está mirando como que Petro es mas macizo por las barbitas que lleva ahí colgando esa barbita 2 Cuchín que tiene Cuchín que tiene Cuchín yo elijo y yo sé a quién pares Cuchín a ver quién es mas alto solo porque él tiene gorra esta es la barbita mire ve iguales son hermanos cuál de los 3 le tiene que dar se puede abrazar se puede abrazar abrácelo y beselo si es que no cargamos la tejana ni cerradón si no amigo la coloche te lo hace en la cara mira ya quiere ya quiere ahora si este ya se puso ya le hizo el chupón haganle el chupón haganle el chupón haganle el chupón haganle otro haganle otro yo quiero que veas un hombre a otro yo por ejemplo mira va ahora si esto ya se ahora si ya lo que pasa haganle el chupón el chupón haganle el chupón pobres pobres no le da la boca pobre no le da la boca pobres No, no es eso. No, no te dejas todos los perros. ¿Por qué más no te dejas? ¿Usted también está a su cara que no pierdes las perras? Si ella dijera, no, 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 no. No, 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 no. No me gustaba que mi mamá cambie en su casa con otro hombre, pero ahorita ya está acostumbrada. Pero mire ahora cómo están ahí los dos. La moto está abrazándole para todo. Yo creo que solo abrazando a Mingo para salir. Mingo, ¿qué le dijeron? ¿Qué dijo doña Lupe? ¿Que se iba a vivir con vos o no? Que se iba a ir para su casa. Hace tres meses. ¿La chica cree que una mentira le está a ir tres meses? Está grabado. Hace como 20 días, el día que estaba peleando con su marido. Y ese mismo día, ella que me estaba hablando de la chingada, me iba a ir conmigo. Se lo dejó así. ¡Hombre! 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 No le gustó que le bajaron el caliente. Incluso se le dejó todo el minguito así. ¡Hombre! Incluso le dijo que le ponía el panal y se lo ponía. ¡Hombre! 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 Bueno, yo creo que ya llegaron al límite. No sé si tienen que ir a... Van a ir a aclarar estos aquellos todavía allá donde Doña Lupe. Pues la verdad, ahí sí que... No sé que traen. Bueno, hoy te va a llevar de una vez la china para la casa. ¡Presenta árbol! ¡Hombre! 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 Bueno, entonces yo creo que si van ahí pues... Continúen. Yo estoy terminando acá también. ¡Hombre!